Hola chicos que tal hoy vamos a preparar granizado de limón que con nuestra máquina sale buenísimo ya veréis los ingredientes que necesitamos son estos 200 gramos de azúcar 500 mililitros de agua 2 limones y 500 gramos de hielo nosotros ya lo hemos comprado ya triturado para que la máquina pues no le cueste tanto si no podéis comprar los cubitos normales no hay problema primero introducimos el azúcar en el vaso y pulverizamos durante 35 segundos a velocidad 10 ahora vamos a pelar los limones solamente que quitemos esta parte y los cortamos en cuartos una vez los tenemos cortados los añadimos en el vaso sin quitar piel ni nada tal cual también añadimos los 500 mililitros de agua para triturar los limones vamos a utilizar el turbo pero solo una vez y dos segundos para colarlo introducimos el cestillo y ponemos la espátula y lo colamos el líquido el líquido sale más oscuro por el azúcar ya que nosotros hemos utilizado el azúcar moreno si utilizáis el azúcar blanco saldrá más claro y estas pieles las tiramos introducimos de nuevo en el vaso el zumo que hemos colado previamente y también introducimos los cubitos de hielo en el vaso y lo trituramos durante 20 segundos a velocidad 10 y aquí tenemos nuestro granizado de limón está buenísimo de verdad tenéis que animaros a probarlo esperemos que os haya gustado si os ha sido dadnos un like y suscribiros en el canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias!